hola qué tal cómo están vamos a comenzar el día de hoy chicos para nuestro diseño con pigmentos obviamente ya estamos en la clase número 5 el diseño número 5 ya estamos prácticamente rebasando la mitad y bueno este va a ser un diseño muy rápido muy fácil que la verdad te puedes sacar de muchos apuros y que puedes aplicar tanto en uñas naturales como en uñas con extensión ya sea acrílico poligel el sistema que tú prefieras para ello bueno pues voy a estar utilizando un tip en este caso voy a utilizar el largo vamos a empezar aplicando una capa de gel semi permanente blanco recuerden que siempre es recomendable que sean capas muy delgadas preferible que des dos capas a que vayas a poner mucho producto y esto haga que se corrugue o se llegue a desprender entonces sobre todo pasa con los colores que están muy pigmentados te hago la recomendación para que si tú estás teniendo ese problema de que se te arruga por decir algo con el término es decir que se hace como fruncido a la hora de que sale de lámpara es precisamente porque estás colocando demasiado producto entonces hay que tratar de no hacerlo de preferencia limpiar tu brochita al momento que la saques de el envase también te recomiendo que hagas esto lo limpias por la parte de abajo porque esto es lo que va haciendo que tu lámpara se manche y se llene de gel por dentro vamos a esperar a que seque y voy a estar aplicando una capa de top mate esto con la finalidad de evitar que se me vaya a dispersar el pigmento ya que solamente lo voy a estar aplicando en los bordes en las orillas todo alrededor si nosotros no aplicamos el el top mate se puede hacer ya que deja capa de inhibición el color blanco pero se ve un trabajo menos limpio chicos ese es otro de los tips que les puedo dar ya que el polvo tiende a pues a volatizarse vuela a lo mejor es imperceptible tú no te llegas a dar cuenta pero al momento que ya estás revisando tu trabajo te das cuenta que por ahí quedaron manchitas y bueno entonces para que no te pase eso una capa de top mate este va a permitir perfectamente que los pigmentos se resbalen los acomodes tú como quieras y que no se adhieran en donde no deben de adherirse odio las pelusas a muchas pelusas ok ya le puse el top mate lo llevo a curar a lámpara por 30 segundos en este diseño chicos voy a estar utilizando stickers para que los vayan preparando y voy a utilizar mi brochita de abanico una pues una brochita pequeña ya que solamente voy a tomar pequeñas cantidades y vamos a estar utilizando todos los colores los seis colores que tenemos aquí ya saben que con los que ustedes tengan si no tienen pigmentos de estos puede ser con sombras de ojos o puede ser incluso con pigmentos de de los espejos con los que hacemos el efecto espejo no se ve siento que está un poco oscuro por aquí espero que el vídeo se vea bien ya salió ya la capa mate está completamente seca voy a estar tomando un poquitito solamente un poquito del producto y lo voy a estar colocando en el borde solamente en el borde esto que se se ve aquí al final lo puedo yo limpiar con mi brocha con un bledo por eso les digo que si esto cayera sobre la capa de inhibición ahí se quedaría y al momento que tú intentes quitarlo lo único que vas a lograr es pues embarrarlo más y hacer un trabajo sucio vamos a ponerle les digo pues todos los colores tratando de que quede más o menos al mismo grosor vamos a poner todos 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 tú puedes elegir e igual puedes decir sabes que yo solamente lo quiero de dos colores entonces lo vas intercalando o incluso lo haces un lado de un color otro de otro ya aquí también pues es decisión de el cliente más que nada ellos son los que decide ahí está vamos a colocar el tengan cuidado miren yo los tengo aquí justo donde estoy trabajando entonces lo que va cayendo del otro color pues va quedando ahí sobre los demás y se van mezclando y pues eso tampoco está bien solamente que pues no puedo hacerlo fuera de cámara le retiramos el exceso y vamos a colocar de este lado más o menos proporcional o sea ustedes decidan qué tanto quieren de cuál quieren más cuál quieren menos y los quieren exactamente igual o si quieren que pues resalte más un color que otro por ejemplo aquí vamos a repetir el rosa retiramos el exceso y con un bledo que esté completamente limpio podemos retirar como les menciono todo lo que está en el centro lo que no queríamos que se quedara no se quedó vamos a quitar tantito nuestros pigmentos vamos a hacerlos un poquito por allá y voy a aplicar una capa de top mate nuevamente aquí puedes hacer dos cosas puedes aplicar el top mate o puedes aplicar directamente el gel vamos a estar utilizando un gel blanco lechoso yo les recomiendo nuevamente que primero sea el mate para que no se vaya a contaminar su su gel de color porque al estar sobre la superficie solamente no está adherido y te lo puedes llevar a traer tampoco frotes tanto solamente es como dar una pasadita muy muy ligera sin llegar a tallar para que no vayas a hacer un pues algo sucio no un trabajo sucio ahí está lo llevo a curar la lámpara realmente es un diseño súper fácil y que puedes vender muy bien está muy rápido de realizar ya vamos a guardar el mate el mate ya no lo queremos vamos a tapar nuestros pigmentos por el momento en lo que sale de la lámpara solamente así porque pues ahorita les voy a grabar la siguiente clase chicos entonces pues por ahí tiene que estar a la mano luego vamos a traernos ahora sí el blanco lechoso yo tengo este que es el de madame glam es el tono déjenme ver aquí está dreaming of island ay disculpen la pronunciación si ustedes no tienen un blanco lechoso háganlo ya saben una parte blanco por tres partes de top cristal y con eso tiene así sale ya de lámpara que vamos a hacer a continuación colocar ahora sí una una cantidad un poquito generosa miren no estoy limpiando la brocha pero lo voy a hacer solamente en el centro esto es como lo que hacemos en las técnicas de diseños coreanos como cuando estás trabajando con el gel de construcción aplicamos una capa que vamos a llevar de solamente en el centro y vamos a tratar de que quede también muy proporcional es decir que la misma distancia que está de este lado quede del otro en cuanto al calor sin que cubramos aún el color solamente estamos concentrando lo que es el color en el centro de esta forma antes de llevar a curar la lámpara con un liner que esté pues limpio asegúrense que esté completamente limpio porque si no pueden llegar a dañar su trabajo me limpio yo el mío porque por aquí tenía residuos de painting entonces vamos a limpiarlo ya sale limpiecito humectado con top coat y solamente voy a llevar con trazos muy pequeños ahora sí hacia los bordes muy poquita cantidad muy muy poquita fíjense solamente estoy tomando de la orillita y con eso estoy llegando a los bordes asegúrense nada más que quede muy parejito que no se vayan a ver esas líneas lo hacemos en toda 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 la superficie en todo lo que es nuestra uña hay disculpen el ruido pero aquí andan mis mis cachorros como siempre acompañando una vez que ya está todo alrededor les sugiero también que lo pongamos un boca abajo hacia abajo por unos segundos solamente para que termine de nivelarse y una vez que esté así lo llevamos a la lámpara por 60 segundos vamos a utilizar stickers en este caso yo voy a estar utilizando estos de la pantera rosa que me encantan puede ser cualquiera puede ser los que ustedes tengan puede ser flores puede ser incluso si no tienen stickers pueden utilizar foil o pueden utilizar tattoos al agua y voy a estar utilizando estos que son de palabras entonces ya nada más que salga de la lámpara les digo eso a mí me encanta porque es bien rápido y es una manera más en la que podemos nosotros utilizar y sacarle provecho a estos pigmentos puedes hacerlo les digo combinando solamente colores y haciendo una uña de acento en un color completo es decir por ejemplo haces una uña rosa con el pigmento igual la cubres completa y las demás las haces con este con este diseño y la verdad es que va a resaltar muchísimo así es como sale de lámpara que vamos a hacer a continuación le vamos a dar una segunda capa pero esta segunda capa ya la vamos a aplicar de manera normal desde la parte de arriba como esmaltamos comúnmente y vamos a llevar a curar nuevamente a nuestra lámpara ya cerramos nuestro gel y con unas pincitas pues yo voy a estar tomando el sticker que voy a utilizar en este caso yo quiero usar pues uno que esté de pie para complementar otro que ya había hecho y va a ser este con mucho cuidado para que no se vaya a romper voy a estar utilizando este lo voy a colocar pues en este caso lo voy a colocar en la parte más cargado hacia abajo no lo quiero tan centrado debido a que arriba voy a estar complementando con una palabra ahí está les digo que yo veo en la cámara lo veo bastante oscuro espero que no se vea así en cuando ustedes lo vean aquí vamos a utilizar este hay que pensar un poquito en darle sentido a cuando coloquemos este tipo de 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 stickers chicos porque luego colocamos palabras que no tienen nada que ver o hasta incluso muchas veces ni sabemos el significado y termina viéndose raro o extraño entonces algo como que haga haga juego está padre vean como si estuviese sosteniendo la pantera rosa el el letrero una vez que está hecho ya para finalizar voy a poner una capa de top coat para encapsular y voy a dar dos capas para poder proteger y estar segura de que no va a haber ningún problema con el sticker eso es lo que hago normalmente yo ya tú depende cómo lo trabajes pero pues eso es lo que yo hago vean lo llevamos a la lámpara le voy a dar doble capa y regreso para la presentación y aquí está el resultado así es como se ve la diferencia entre que apliques el top mate para la aplicación de pigmentos si tú puedes acercarlo y darte cuenta es un trabajo muchísimo más limpio cuando lo haces así que cuando lo haces directamente sobre la capa de mi mismo vean pero bueno pues este será el diseño chicos una sola uña para la práctica ya ustedes eligen el largo y los colores a utilizar gracias y los veo en la siguiente clase bye